Hola y bienvenidos fans de Herbillagin, soy Leviator y estamos aquí en Death Stranding Continuando donde lo dejamos, es bastante tarde en la noche Ahora os tengo que enseñar la gran red de carreteras que he ido construyendo Bastante impresionante, pero bueno, de momento vamos con cosas Tu compañero J, Araska Corporation Eres mi salvador, lo saben, cuatro chicas recuperadas con un brazo artificial Pero no es de cromo ordinario, es ciberware de calidad Es verdad, me dieron, recuperé un chip más y me dieron un brazo robótico Tío, el wey de caridad, el gran valor, te hace más rápido, más fuerte y todo eso Y ya se dirige a la vez te pardío Ese modelo hizo a medida de Araska un hombre llamado Johnny No sabía más información sobre la copulación del chip Ese nombre, Arasaka Arasaka me suena muchísimo, ¿o no? No estoy seguro, parece un recuerdo, pero mío En cualquier caso, es un nombre que no trae nada bueno Solo decir no me pone de los nervios Que suerte que tenéis los de los terroristas cabrones No pudiesen desencriptar el chip Después de todo, la tecnología es una herramienta En malas manos, bueno, no hay falta que te lo diga para que podía pasar He empleado los datos para lavar un nuevo juego de ti Lo he llamado Silverhand, en honor al viejo Johnny Debería construir Estados Unidos, ya no quedan unos cabrones También he vuelto a mejorar tu brújula Ya puedes usarla para corte y corta camiones Resulta que sus sistemas de seguridad son tan malos como los postes detectores Ten en cuenta que solo funciona un vehículo a la vez, que es efecto temporal Vale, y le falta un chip en territorio EV Vale, este es el que hice porque el portador tenía dos Fue el campamento, lo pillé Ya está Vale Te doy la vida Querido Sam Bangbon Antes de nada, quiero presentarme Soy el tío que le trajiste la sangre Si no me hubieses ayudado, estaría vivo aquí Gracias con volver a trabajar Ni si no sé tampoco Vivo, sin más Quería trabajar en persona Pero como no sé cuándo podría hacerlo He pensado en escribirle Quiero que sepas que te estoy muy agradecido Te debo la vida No olvidaré jamás Si no hubieses aceptado ese encargo Te habría venido a comprar con mi cuerpo Poder estar en encena dorada A mí no sería cenizas y quiralio Pero un EU Esa es una oportunidad Así que no me va a gastar Vale Y este Debería hacer esta Prepárate caballeros Esto no va a ser fácil Pero tienes que hacer falta A ver que hay otro chip Está justo en medio del territorio Pues por la cara Esta es una célula Que ya está ahí Si no quieres salir Por el pie A la vida Tal vez deberías consultar El preto meteorológico Antes de salir Me acabo de ver que hace el chip Me va a dar cuando hacer Desencargo Tu mundo es infernal Sam Está ahí una locura Eso significa mucho Donde vengo Se hubiese sido la mierda Que he visto en Haywood Vas a comentar El mission de J Creo yo Mountain of City Vale Bueno esto es el otro De un momento Nos faltan mil mierdas Por leer Pero es que me da Como bastante pereza Ponerme a leer solamente Entonces No leo mucho No puede leerse En voz baja Pero entonces No tiene como Tampoco tiene como No sé Que más dará Si no esto no lo viene ahí Es una serie de 30 capítulos Esto no lo va a venir a ti Por favor Vale estoy en una sala No sé ni donde estoy Estoy en Mountain of Pero bueno Mirad Mirad mi red de carreteras Mirad mi red de carreteras Por favor Por favor Que preciosa No estoy ni cerca De Mountain of Pero bueno Esta es mi red de carreteras Tengo que ir a la granja En declivea por la pizza Creo Pero bueno Me falta solo este trocito O sea realmente Me falta ese trocito de ahí Si hay aquí En un centro random Me falta ese trocito de ahí Que no puedo Porque me faltan Cerámicas Que creo que no tengo Creo que me he quedado Sin cerámicas Y a este Que me falta una barbaridad También de O sea todo este Todo este camino Es una puta locura De De cosas tío 7000 cerámicas 4000 3000 Entonces No tengo No me quedan Cerámicas suficientes Pero se puede ir en coche Hasta Mountain of Prácticamente Entero A ver Aquí hay cosas en la Bueno Vale si O sea Tengo el coche Petado de metales Pero no tengo Pero no me queda Cerámicas ya Entonces No creo que el sueño De la gran Ruta comercial Vaya a ser Posible Salvo que Bueno Muy alto rebote Pero esto Mola porque es para Es para entregárselo Al Al propio man Que hay aquí O sea que no tiene Ningún sentido eso Vaya esto también Porque si Todo esto Me la repela Bastante Y a ver Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero completar La La historia O sea que La verdad Todo esto es para el anciano El anciano me la refan Finfla Pero voy a ir A rollo Pero voy a ir a Mountain of O sea que Bueno realmente Daría la granja En declive Debería ir a la granja En declive ¿Esto dónde es? Échate alrededor O paso Todo lo que no sé Todo lo que me pille De camino Una carretera Se puede ir A tomar por culo Esto en teoría También volveré Por ahí Teóricamente Y todo esto Esto es para Esto que es Alex Weatherstone No sé Quien cojones Es Alex Weatherstone Esto es gente Que no tengo No tengo idea ¿Quiénes son esos? Eh Que ahora se la voy Puedo reclamar nada ya Porque me lo he llevado todo Ah Tengo 32 ¿Dónde tengo 32 de cerámica? Ojo Espérate ¿Tengo 32 de cerámica En la privada? ¡Epa! Pues sí Cae No sé si me lo puedo llevar Un vehículo siquiera Vale Tía Esos leques Eso es que se ha actualizado Ahora y me ha Me ha dado por la No puedo entrar A ver si Se ha actualizado ahora Y me ha dado por Por toda la gente Toda la gente Que ha ido usando mis carreteras Bueno, por cierto El mundo está Guarrísimo Eso está todo como Supergris El cielo Vale Este lo podemos completar Hay carga para Sam Hay carga para Sam O sea, a ver Hay que ir a Mountain Knot Realmente Es que tengo que ir a Mountain Knot Por mucho que yo quiera Pero bueno Va a ser la granja en declive ¿No? Para pillar esto Que está también Está Bueno, Peter Joder Es que cuando te llega Link Knot City Es como que se haga el juego Entonces Quiero hacer estas cosas antes Eh ¿Qué hago? ¿Vuelvo a South Knot? Ah, que Owen Owen South Es el man este Pues sí Vamos a volver por ahí Hay como un montón de gente Ahora también Deambulando por Por el mundo A ver Tampoco te quería atropellar Pero sí, sí Mi gran red de carreteras Ha sido La verdad Un poco Un éxito O sea Me cogí Me puse un podcast Súper tranquilito Y me fui yendo Lado por lado Y la verdad Es que muy bien Muy divertido Muy tranquilito Vale Yo creo que esta la podemos Esta la podemos completar Viví Viví aventuras Quiero decir Viví cosas divertidas Hubo momentos Muy divertidos Un rollo Hubo momentos Muy divertidos De pegar un salto Con el coche Tal Hubo Hubo cosas guays Vale Tenemos que colar Una barbaridad Esto no sé Que puede hacer así La verdad Lo acabo de aprender ahora Eh Así, ¿no? Así está exacto Me da los likes Y se construye No hay como ningún motivo Para hacer esto Pero me apetecía Construir la carretera entera Y lo he conseguido O sea Bueno En fin Queda todo lo de allá Pero Creo que todo lo de allá Voy a pasar olímpicamente No sé Es que ya Es que es como Que solo queda Cerámica 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 No tiene más Pero bueno Las entregas Ahora son súper rápidas De hacer Por definición Porque Puedo Puedo conducir Gratis En cualquier momento Entonces Para la cosplayer ¿Tenemos historias? ¿Qué cojones Tengo yo Para la cosplayer Carga para Sam presente También está lloviendo Pero no hay EV En ningún lado Por algún motivo No hay ningún EV En algún momento Habrá que desviar Porque hasta la granja eólica No hay manera De llegar De hecho Supongo que tendré Que cruzar Como por aquí ¿No? Es que hace mucho Que no voy a la granja eólica Venga tú Está la granja En declive Perdón Ay ¿Qué es? Supongo que puedo ir por aquí Ah Esto es una catarata Es que no sé cómo se va Por algún motivo Hay zonas Que no están conectadas A la red Quiral Lo cual no entiendo Quiero decir Aquí tiene que haber alguien ¿Verdad? Es que falta gente Por conectar Habrá tres Habrá gente Que no está En la ruta Estándar Que tienes que ir A posta Puede ser Y hacer Ya pero es que Ir para allá Para 40 Me ha dado un buen Todo el palo Y la cosplayer Es súper horrible De acceder Acceder a la cosplayer Es una cosa Pues está como allá abajo Está ahí metida De hecho Creo que la cosplayer Llegamos en No sé si llegué en directo O no Pero bueno También tenías que hacer Un par de encargos Para ella Y se une a la red No está bonita A ver Si no No puedes construir esto Uy Porque me voy Claro Como estás en la red Puedes hacer Literal Lo que O sea Puedes ir literal Donde quieras Ese coche creo que es mío Es de ahí abajo O sea Puedes ir A lo largo de toda la esta Sin consumir Ni una sola Nada de batería Me da miedo Que las carreteras Se rompan Eso sí Oye Escúchame Lo de estar recibiendo Mensajes Cada segundo Me está poniendo O sea Cada mínimo de segundo Me está poniendo nervioso Si por ahí Historias Y materiales Que ya pillé Y todo esto Si es que hay muchas Muchas historias Debería acabar el juego Y luego ya hacer el resto De Pero es que Cuando lo acabe Lo voy a acabar Y no voy a seguir Me conozco O sea Se acabó un juego No No quiero hacer La historia Que sea Acabo y se acabó Que si no vuelvo A jugar Una vez que acabe Des Stranding Una vez que acaba La historia No voy a volver a jugar Entonces Todo lo que quiera Acaba de hacer Lo quiero hacer ahora Vale Hay que ir a la granja En declive Si o si O sea Vamos a dejarlo de mierda Granja en declive Esta es la que va a otro sitio ¿No? Vale Me la he quedado He dado solo La que La que hacía falta Ya pues Hacer encargos Con bots Eso siempre Los bots No mejoran O sea No lo hacen mejor Lo hacen Cada vez peor Mira Esto es para En declive Lo puedo llevar yo Hostia Que hay que intentar Hacer las premium Tío Estoy pensando Si habrá Algún coche De nivel 3 No Tengo el mío Vale A ver Hay un problema Eso te iba a decir ¿Tú sabes La de peso Que hay? Vale No pasa nada Vamos a Es que los metales Tú Sí, sí Pues a esto A esto me he ido Dedicando Vale Vamos a Me vas a hacer una cosa Vamos a Guardar todo esto Porque no nos va a hacer falta Esta guía privada Ha seguido funcionando Quiero decir A stocks Ha saqueado Literal Todas las estaciones Vale Toda la guía privada Entonces Para forma de carga Queda toda esta carga perdida Carga para entrega Vale La pregunta es ¿Puedo llevar todo esto? Eso me va a sudar ¿Puedo llevar todo esto? ¿Conmigo? No O sea Hay muestras Que literalmente No puedo llevar Vale Ok Además este camión Está infestado Vale Ok O sea Pesa un puto huevo Todo esto Vale Vale El problema es que el camión Solo lleva eso O sea Solo lleva cargas Las dos Las dos Las cargas estas Y las cargas Para dentro Esto creo que lo voy a tener Que devolver Pero creo que esto Bueno Pesa 260 A lo mejor No Joder Se ha escuchado Pero es una barbaridad De lo que Lleva esto Tío Y encima No me puedo subir aquí Quiero decir El coche este No me puedo subir Vale Es una porta barroya No podemos llevar esto Y esto hay que llevar La mountain O sea Estoy pensando No tengo que llevarlos todos Puedo dejar algunos Estoy pensando Tienen que meter esto En la taquilla privada Y Puto olvidarme De todo esto Yo que sé Quiero decir No le he dado No le he dado muchas vueltas A todo esto Pero creo que tengo Creo que tengo suficiente Para Hacerla bien Vale Hay que ir A la Granja A la granja Pero a lo mejor Me va a cancelar El encargo Pero bueno Yo no sé Que pasa Vale Para ir a la granja No sé ¿Cuál es la mejor manera? Quizás es ir directo ¿Qué mejor manera es ir directo? No lo sé No creo La verdad Lo dudo No creo que esto Vea a funcionar Pero Pero ¿Por qué no? Lo que no voy a hacer Es gastar Un montón De De energía Es una pena Que no haya manera De conectar La granja Con las carreteras A ver Claro Hay como un mar Aquí ¿No? Bueno No es un mar Es como una zona Que está Fucked up Estamos bien Estamos bien Estamos bien Debería ser capaz Sí No es muy profundo Nada de esto Vale Vamos a hacer un poco La revuelta Esta Ah pues Ni tan mal Llegar a la granja En declive Bueno Me van a pillar Los desgraciados Estos La batería Se está agotando A Well Fuck Hostia Pues esto Es bastante Ya Pero aquí No llego ¿No? ¿No puedo construir Uno ¿No? O sea Tengo Bueno No lo sé No sé si tengo Un CPQ2 Tenerlo No tenía Pero no No suelo ¿Se puede subir por ahí? Ya pero esto me deja ahí De aquí a aquí Acortamos Yo creo que lo acortamos A lo mejor me escalabro Pero a lo mejor acorto Oh fuck Vamos Necesito un nivel Un vehículo nivel 3 Pero no No pasa ¿Dónde estaba esto? Ahí 25 minutos Bueno 40 40 40 Amigas Ay Pero no puedo cogerlas Porque tengo el coche a tope ¿Verdad? Bueno Eso lo juzgaré yo Yo estoy Veniendo porque en teoría Me van a dar aquí Una pizza ¿No? 27 de 42 ¿Cuántas necesitaba Para la entrega premium? Y con los terminados En vivo Y con los terminados Me digo que hay Un cargador para Sam Me lo dices ahora ¿Sabes? En cargos 28 más Hostia Cagué Ah no Era este 5 más Ah vale 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 No pero el otro Luego volveré Al otro A coger más Es verdad Que aquí no hay zona de descanso ¿Es que hay que llevar esto encima? No puedo Joder No me pesa eh Gracias por venir Vayan Lo has De nada hombre Hemos añadido Una nueva función A tu Odradec Un escáner de humanos Ah si? Con él podrás saber Si no puede permanecer activo Todo Hostia Debería saquear La Debería saquear A estos hijos de puta Pero tengo el camión inflado No puedo ¿Qué es eso? Les líneas ligeras ¿Qué es esto? Qué rico ¿no? 800 resinas Que pesan 16 Uy que rico ¿no? All in Cuídate Siempre A ver Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La pizza Es que eso es allá Eso es como al final del juego Ya ¿no? Quiero terminar Realmente quiero hacer primero lo de Jota A ver que hay por aquí Ponte a un robot Algo de esto Que no voy a ir ahí En su puta vida No me dejes saltarme al robot Eso fue la primera vez en cada sitio Tienes que verlo Hostia Qué marchoso Qué marchoso ¿Y qué hay aquí para mí? Un CPQ ¿Para qué quiero ir un CPQ? Gracias Supongo ¿Qué te voy a decir? Vale Hay que ir a un Time Knot ¿no? Por mucho que esté intentando Evadirlo Hay que ir a un Time Knot ¿Qué tengo en mi taquilla privada? Nada No siempre lo llevo todo Vale Esto lo haremos creo que lo último Cuando lleguemos para allá Paso de las mulas No voy a ir ahí No voy a ir ahí No voy a ir ahí todavía Esto Voy a pasar por aquí A la fuerza Así que voy a hacer esta solo Espera Esto se puede hacer Se puede hacer premium ¿Qué hace premium? Bueno Lo mismo No voy a ir al meteorólogo No voy a ir a todo esto Y Mountain Knot Está muy lejos Así que se va a quedar así No hace falta hacer nada de esto Si es que no voy a bajar del coche Vamos la idea es no bajar del coche Todo esto sin embargo Realmente para aquí Si ve el vehículo Me llevo resinas de aquí ¿O qué? ¿O qué? Eh... Ya pero cuántas me puedo llevar Total Para que lleguemos aquí Y de ahí me da igual Nada Vamos a hacer una conducción Normalita Ya vendré Como tengo que volver aquí Yo que sé Ya pillaré resinas Si no lo termino Fuera de cámara No hace falta Tampoco La pregunta es ¿Cómo llego hasta La civilización humana? Este sitio Me da puto asco De lo lejos que está De todo Porque ir por aquí Eh... Concluye En llegar hasta En llegar hasta aquí arriba Y no me apetece En nada hacer eso Pues esto es un ascenso Esto es subir la montaña Y no quiero subir la montaña La verdad Yo quiero conducir Vamos a seguir el trail Que he hecho Creo yo Además creo que tenemos Que volver a A Mountain Knot Para coger más De esto Si hay que volver A South Knot Porque no tengo suficiente De vaya Ah Todos estos encargos Son infinitos Quiero decir No terminan nunca Dejan de valer Cuando ya tengas Cinco estrellas Con todo el mundo No tengo cinco estrellas Con nadie Realmente no juego tanto Como que ya Si que lo veo Como excesivo Y ahora si me pusiera Yo a Hacer encargo Solamente Llevar cosas De un lado para otro Es como excesivo Pero no tiene tanto Yo creo que si Si me pusiera En un par de Horas Haciendo solamente Encargos de los fuertes Siguiendo la ruta Que ya he construido Llegas a cinco estrellas Con Con Ya sé cinco estrellas Con 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 las principales Y más cercanas Porque con la Esto tiene tres Uf Es de tres De batería Debería moverlo todo Pero me da toda la pereza Yo digo No hay EV Pero por Alguna cosa Del juego Justión No sé subir Hay que usar esto Sí o sí Si no No sube Hay que usar esto Cuidado Algunos giros Muy bruscos Nada Nada Un Shit No he cogido la pizza Unico motivo Y es que no No quiero acercarme Porque si me acerco Se va a activar algo Seguro Y voy a cagar Yo creo que la pizza Es lo último que haremos Hay una zona de carga Aquí No padre Esto se carga Aquí abajo Ha dicho Batería baja Cargar No sé qué Esto se cargará Mientras yo no estoy mirando Vale Esto que le den Yo lo que quería era No sé Yo creo que así puedo ¿Pero se ha cargado ¿Pero se ha cargado el vehículo? ¿O no? No ¿Cómo se carga el vehículo? ¿Te voy a sacar otro o qué? Te voy a sacar otro cochete Hostia Es que todos son caca ¿No? Todos son bajitos Esto es el único nivel 2 Voy a fabricar un Ah, no, no puedo No puedo porque literalmente Me llevé todo Toda la cerámica de este sitio Y ya no queda Ya no queda La cerámica aquí Me la llevé toda Ya no puedo fabricar vehículos No puedo robarlos Vale, da igual Porque voy a seguir en la La 32 de 42 ¿Ves? Ah, está hecho Sí, pero cargar Batería baja Estoy en la red O sea que puedo llegar hasta Una de estas sin problema Vale, pues nada Ahora es seguir la red Hasta llegar a Eh, Mountain Knot A ver, ¿cuánto tiempo es? Son i36 En mi reloj A ver, ¿cuánto tiempo me lleva ya Hasta Mountain Knot? Sí, se ha ido de la carretera, eh Ah, me paro aquí A que me dé energía Hombre, hay un momento Donde no vamos No vamos a ver carretera Que es donde está la zona Esta Que no he podido Básicamente Pero es que Hay una que dice 7000 de cerámica Ni sacando todo lo que hay En la O sea, tendría que ir Literalmente A todas las casas Que me quedan A sacar todo lo que queda O sea, ir a Ya Algunos de estos Es un peñazo de ir Porque tienes que ir a mano Entonces Ir hasta el chaterrero Con tres Con dos Transportadores Y pillar todo lo que tenga Y volver Pero bueno Eso ya creo que me da Bastante peñazo Por eso creo que no termina La red de carreteras Me hubiera gustado Pero no lo voy a perder Mucha pereza Para poco Poco O la compensación Que me la termine en otros Tío No he construido yo Esta red de carreteras Seguro que por ahí Hay un tío Aquí tiene que haber Un tío seguro Seguro Bueno hemos visto A Jeff Keighley Y Jeff Keighley sabe del juego Espera amiga Bueno Eso Que me la termine en el juego Que me la termine en el juego que ha ido tranquilo relajado ese puente que nunca terminé ese puente es mío, ¿verdad? tiene toda la pinta de ser putísimo mío ese puente 800 metales, pues no es nada pero paso ¿tengo algo para este man? ah, sí, tengo un encargo la pereza de los estímulos constantes que recibes aquí estoy a punto de llegar a las 5 estillas pero más tengo aún vale, ¿hay algo para Mountain Knot? para Mountain Knot, no para no, ¿hay para artesano? bueno, pues para el artesano creo que yo la pregunta es si puedo llevar 100 kilos más 200, no lo sé yo creo que 200 no creo que lo puedo llevar pero bueno, ya que sí pero te he dicho que sí ah, vale, ya me las ha cogido ah, dale, cojones oh, un nivel 3 me ha guardado todo esto en la privada oh, shit ya está petado espérate, pues entonces no voy a poder subir yo lo problema es que no voy a poder subir yo no sé si voy a poder subir ¿puedo? sí es que tu peso también cuenta, eh a la hora de ojalá era de subirte al coche ¿cuánto hacer, amigo? pero 14.000 likes ¿cuántos tenía la última vez que grabé un vídeo? 9.000 o así no, me mentira 141 es hacer 90.000 que el hecho de haber hecho esto y que la gente simplemente la haya usado conectada en internet me ha dado un montón de likes ¿dónde estaba este man? aquí hostia, está Aloy ahí toma toma ya he llegado al máximo ojo vamos a descansar uy, sí ya le quité las cerámicas para que lo sepas he apartado algo para ti cógelo va a ser una cagaruta sí, verdad ¿qué es? a una estrella ah, por llegar al 5 con él me ha dado una estrella y la tienes que ir coleccionando o algo así ahí es ese es el rollo no hay ni mierda en un camino que yo vaya a seguir bueno que te vaya bien hombre, a ver es el primero con quien conseguimos las 5 estrellas bastante guapo todo eso está súper reventado el mundo entero por lo que nos decían que la red de Quiralio está está reventada ya no hay 10 minutos ya no hay 10 minutos de que salimos hemos recorrido lo mismo que en 10 episodios ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ha sonado algo chunguísimo hostia ahora tengo susto que pasa no hay 10 minutos de que salimos no hay 10 minutos de que salimos no hay 10 minutos de que salimos lo que sufrí viniendo por aquí las primeras veces no está apagado además construir esta carretera fue súper fácil todo costaba muy poquito en comparación a lo que iba llevando o sea, mira que me vuelve loco es esa que pone que cuesta 7.000 o sea, no voy a llevar ahí 7.000 cerámicas en una vida aquí la incineradora oh, que por cierto maté gente sin querer empecé a disparar a unos y de pronto digo un momento, les está saliendo un fantasmita en la cabeza ¿por qué? porque estaban muriendo me había cogido un fusil el fusil que no era de goma medio como creo que está pasando algo que no estoy viendo me estoy asustando porque suena todo bonito amplio la luz angelical estoy al lado de una incineradora gigantesca bueno mate a varias personas que de hecho creo que los cadáveres están ahí entonces ahí van a salir a EV y lo que leí es que efectivamente los EV pueden entrar en contacto con los humanos y hacer un impacto entonces ahí si no hago nada si no traigo los cadáveres a la incineradora cosa que no voy a hacer va a reventar toda esa zona va a petar yo tengo que estar cerca me parece algo interesante entonces digo no sé podría pillar los cadáveres pero me da toda la pereza y yo que sé está guay también puedo liberar esos EV esos EV son muy concretos hay tres si los libero se acabó pero son sus sistemas que funcionan independientemente de ti así que claro yo nunca he matado a nadie maté a esos tres sin querer empecé a disparar y cuando vi que sobre sus cadáveres no salía el este digo un momento me intento disparar no fue porque me salió un no me da igual están los cadáveres ahí fue porque me salió una notificación que decía matar gente si matas a gente los cadáveres atraerán EV y cosas así entonces dije fuck como que matar y esta zona literal que no queda nada porque lo rapiñé todo este campo lo rapiñé entero bueno menos eso de ahí ese sea mica me la voy a llevar vale es mía salvo que no me dejes un poco reventa el coche este no sé si debería no sé si esto arregla el vehículo creo que no es que puede ser una mierda de un coco paso otra zona que no está conectada por la red seguro que alguien hay por ahí a lo mejor por eso cuesta tanto porque no es la red quiral que no No, no, no. Ah, es que no llevo nada Hola, mis quirales Vamos a pillar más en Literal, en cualquier sitio Bueno, dejadme en paz Les anulas completamente Ahí, ahí empieza la carneta otra vez Y este ya es el camino que conocemos Hacia Mountain, los primeros que construí Por un momento he dudado ¿Por qué estoy yendo a Mountain of City? Luego me acuerdo que tengo que pillar la quest de V J, perdón V no, J Mis primeras carreteras La verdad, los Likes no valen para nada Pero Sienta bien tenerlos Literal, son Likes solamente Espero que para hacer la misión de De este No tenga que Que volver a ninguna zona de estas Quiero decir, es que las misiones estas Están para aguillecirlas poco a poco Pero yo dejé de hacerlas Antes me lo dejé Madre de amor Cuanta mierda Por el suelo Ya está, nos han costado 20 minutos Bueno A ver, ni bien ni mal No, no, no Es algo, ¿eh? Gracias. Nada, feliz de mucha gente, son muestras de suelo. Una vez, bueno. A ver, es que, chico, como lo pillas todo. Es literalmente imposible. Gracias, ¿eres tú? Vamos a hacer la cosa. Eh, vale. No me va a nada. Joder, como este es todo reventado. No me va a nada. Vale. Vale. Ligeritos ¿Dónde está? Si está aquí al lado Si no es nada esto Zona de W ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No habrá pero alguna Tirolina? No parece Hay que subir un poco a pelo 160 cerámicas No puedo, ¿eh? Me puede Ahora que soy práctico Indie imparable Para mí Para mí Me pregunto Pero va a haber EV En esta zona Porque ya no hay EV En ningún lado Ahí está Ahí está el chip El punto es que ya no hay EV Lo que sufrí subiendo A la primera vez La montaña esta Pensaba que era imposible O está en la casa Esta Sí La verdad es que sí Y he venido sin preparación He venido sin preparación, ¿eh? He venido sin transporte Estos Voladores Como coño Se entra ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde re coño Sale eso, tío De la nada De la absoluta nada Que tiene un láser ¿Me estoy oyendo un láser? Uh, yo quiero eso Paso de lucha contra este tío No voy preparado Que no, no Me da igual Wow Tengo la A Tengo el chips Es jodido, ¿eh? Bueno No iba preparado, ¿eh? Para matarlo No iba preparado Vale, por ahí Ok Ya está Oh, oh, oh Hecho Es un poco para allá, ¿no? Bueno, podemos ir por aquí O sea, no iba preparado O sea, no iba preparado Como he venido corriendo No llevaba nada O sea, llevo ya una hora No he hecho nada Que se Te pones y no No haces nada Te voy a tirar Y acabar el juego ya Voy directamente Y lo acabo Y se acabó Seguro que hay que hacer La pizza Y todo esto Son mierdas que me pongo A mí mismo, ¿eh? O sea, que tampoco Ahí no podía estar eso Aquí arriba, ¿no? Ah Me decía yo que brillaba algo Ahí ya vamos Hmm Hola Ah, podemos compartir datos ¿Qué es esto? ¿Es para el director? Una pena que no esté para coger Yo lo guardaré Mientras tanto Cabo, si lo vías Gracias de su parte Estoy Movidas Eso es un funcionario Consuelo de menos batería Ole J ha mejorado la brújula Hombre, es que no he usado la brújula No he usado la vez Vamos a ver un momento El correo Algún día se os quedamos Dos tíos como hacían las águilas No, Sam No hay trabajo imposible para ti, ¿eh? Hablando de cosas imposibles Supongo que probar Para que has cartado Para las nubes Que tienes por todas partes Qué pena El último chip que has tenido Tiene un diseño de un trauma Team AV No tiene sentido fabricar Lo que uno no se ha podido usar Al menos no por el momento Algún día se despejarán las nubes Y todo el mundo podrá volar sus anchas Creo que todo es posible, joder Mientras hay gente como tú Que sigue luchando por el bien Por eso crea un holograma para ti Según necesitas inspiraciones Por lo que te sirva También voy a poner Mejorar el software de tu brújula Para mejorar la eficiencia energética Le costará un poco menos Habitar los detectores Y camiones enemigos Tu mundo es un lugar extraño, hermano Y en mí estoy en situación extraña Pero creo que empieces a asimilarlo Recuperar mis recuerdos Y mi vida pronto Contraída, claro Vale Eh, vale No seas a la privada Ah, debe de tener un correo nuevo Tío, qué guarro No Al final no hice lo de mearle al boss No, no hay correo nuevo Langdon, fui a la playa Sam, hasta que pensiste con esa sangre Estaba muerto Recuerdo estar en una camilla Mientras me llamaba un colega Lo oí, aunque estaba inconsciente Pero de repente me di tumbado No sé, porque traté mi presencia Una luz bajo el techo Era brillante Tanto que tuve que cerrar los ojos La sentía Sentía que tiraba de mí Mientras flotaba hacia ella Olía las olas Romper en la orilla Cuando abrí los ojos Estaba al lado del mar A solas No sé decirte cuánto tiempo estuve allí Me parecieron años Pero también parecía que acababa de llegar Entonces escuché esa voz Y busqué La busqué en las olas De repente algo me arregló la pierna Y empecé a tirar Lo siguiente que fue Que estaba despierto Y mi colega gritaba Está vivo, está vivo Fui a la playa y volví ¿Qué ha pasado si me hubiera quedado? Hombre, pues mal A ver Godzilla Esta película debutó Godzilla Que no se iba a convertirse En un icono emblemático Como el fan de las películas De monstruos en todo el mundo La obra original De origen De origen a toda una saga Y encontraron versiones diferentes Y su improbable protagonista Recordado como una metáfora Impresionada La amenaza presenta A las armas nucleares Directores legendarios De todo el mundo Como Nicolás Winding Reb Guillermo del Toro Entre otros Joder, que pego Que como vengo La polla el uno al otro Godzilla con su gran influencia No se que No se cuantas Historias de Godzilla ¿Y esto? The Wicked Die Young Esta es una joya Contiene que inspirar En la Kolas Winding Refine Durante el rodaje De Neon Demon Estos son como Esto es como Lo que le mola a Kojima ¿No? O sea, Kojima es como Me gustan estas cosas Las voy a poner Figuras Pelis Jarrones Motos Y música Hay diarios Bueno, diario Tenemos uno En fin Estoy cansado Vamos a dejarlo aquí Y otro día Yo creo que Que si no Que si Jota no me da una más Vamos a la pizza Y no voy a poner el culo Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiós Y no voy a poner el culo